¿Qué quiero decir con mi arte? Que estoy harto, pero obstinado, de que vendan los iPhones sin cargador. Mi inclinación por el arte vino desde muy muy joven, siempre desde muy pequeña. A mí me gustaba dibujar los celulares junto a su cargador, lógico, ¿no? Ya cuando salí de la universidad me fui con toda la pintura, me fui de lleno a probar todos los estilos que podía conseguir. Hice realismo, hice abstracto, contemporáneo. Eso sí, siempre manteniendo mi mensaje, que es que basta de que vendan los iPhones sin cargador. ¿Tienes? ¿Me prestas un cargador? Estoy quedando sin batería. No lo compres. La verdad de esa etapa no me puedo quejar en lo absoluto. Incluso mi obra, 1200 correos a Tim Cook para que incluya el cargador en el iPhone, se subastó por unos precios nada despreciables. 95 millones. Pero la verdad fue ahí donde me di cuenta de qué me sirve a mí vender una obra y que quede en las paredes de unos millonarios. ¿De qué me sirve, ah? Si cuando uno va a una tienda y compra un iPhone, todavía te vienes sin cargador. Un momento. Por esa razón es que terminé llevando mi arte a la calle, para que más gente la pueda ver, para que más gente pueda entender mi mensaje. ¿Por qué el iPhone con su cargador lo venden separado? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, claro que es muy frustrante darse cuenta que no importa lo que hagas, el sistema no cambia. Así que como artistas, este es nuestro deber, esta es nuestra labor. Tenemos que ser radicales. Le juro, le juro que yo no me voy a detener hasta que Apple venda los iPhone con cargadores. Basta de que nos venden separados. Quiero venir con el iPhone. ¿Y qué va a pasar cuando los iPhones ya vengan con sus cargadores? Seguiré anunciando alguna de las otras atrocidades de Apple, como por qué se rompe la punta de los cargadores de la MacBook, ¿ah? Bienvenidos a otro episodio del Cuartico. Estamos aquí. Y hoy el grupo sí está diferente al usual. Por primera vez. Se expandió. Se expandió. Estamos usando la cuarta silla para lo que es. No voy a todavía presentarla. Todavía primero está Daniel Enrique. Muchísimas gracias. También está Estefania León. Chucho Roldán. Y Jesús Torribilla, que nos va a acompañar en el episodio de hoy. Es investigador del Doctorado de Historia del Arte de la UNAM y especialista. Cortando los lentes, el bigote, la barba. Tienes todo el look de... Por favor, claro. De un profesor. Honestamente, yo te había visto en otras oportunidades y no te había visto. Con esos lentes. Ajá, con esos lentes. Y cuando llegas, dije, son los lentes perfectos para este episodio. Pero es que, por supuesto. Te dan como la carta de presentación. Y yo, claro. Claro que sabes. Estos lentes saben de reggaetón. Eso es de arte. Eso es nuestro labor. Es decir, no se lo podemos entregar, dejar a los administradores. Estos son lentes que, de verdad, te dan cuando entras al doctorado, en realidad. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, vamos a, bueno, con el protocolo usual. Hay que hacer la publicidad. Hermanitos, ¿saben que viene publicidad? Hoy, porque sabemos que hemos estado un poco molestos, les dejamos acá que pueden Skype intro y caen directamente Skype rompiendo. El reggaetón me tiene muy influenciado. Yo siempre leo Skype intro. Aquí se lo dejamos. Si quieren saltarse la publicidad, si no, pues la pueden oír. ¿Y qué es lo que pueden oír? Bueno, pueden oír que vamos a tener nuestra primera gira. Es decir, este programa que ustedes están viendo aquí. Sin Jesús. Bueno, sin Jesús, a menos que te una. Bueno, si quieres. Bueno, pero yo les paso mi número de cuenta, muchachos. Y ahí está. Vamos a tener nuestra primera gira. Va a ser el podcast en vivo. ¿Y dónde nos van a poder ver? Nos van a poder ver el 2 de octubre en Ciudad de México, el 6 de octubre en Miami, el 8 de octubre en Manhattan, el 9 de octubre en Brooklyn, el 10 de octubre en Houston y el 13 de octubre en Orlando. Ya eres como una camionetera. No, de mi vida. Orlando, salen, no, de mi salen, no, de mi salen, no, de mi salen. Estoy aquí desquiciada, hermano. Compren las entradas. Estoy a punto de matar. Oye, esto no es una excelente publicidad. No sé qué quieres. Hay que recordarle también a la gente que tenemos Patreon. Te lo digo a ti, de Rivilla. Si quieres, está el Patreon. Por supuesto. Esto es más que publicidad. Esto es como un grito desesperado. Sí. También casi una amenaza porque si tú estás aquí, yo espero que vayas a Ciudad de México y que estés en el Patreon y que estés suscrito y que nos sigas. Es que si no, no me invitaban. Esos tabas credenciales están aquí. Yo se los presento. Pero bueno, Patreon, tenemos los episodios que hacemos en vivo todos los martes con la gente y ahí tenemos al público y hablamos. Y en verdad que ha estado súper bueno los últimos que hemos hecho. Súper bueno, súper, súper bueno. Y además, si no pueden ver los episodios en vivo, están guardados todos los que hemos hecho antes para verlos después. Sí, porque la gente cree que es un día, que es los martes a las seis en Ciudad de México y ya luego se van. No, se quedan ahí para toda la vida. Exacto. Los puedes ver cuando quieras. Exactamente. A veces hago yo eso y me pongo episodios viejos. No, de ti mismo. No, nunca he visto. No, nunca he visto un episodio de nosotros. O sea, los que tengo que revisar y digo ya. Yo vi el de Afganistán con mi mamá. De verdad. Y dije, mira mamá, que entiendas, mira lo que te ha pasado. ¿De verdad? Sí. Y me sentí con mi mamá. ¿Y cómo fue la experiencia de ver el programa? Bueno, raro, yo estaba obviamente evaluando otras cosas. Y mi mamá es que, uy, sí, bien, 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 bien. Y yo, ¿qué? Sí, bien, bien. Cuando a nosotros nos toca revisar el episodio como un encargado por semana, yo lo veo en 1.75. Cuando yo veo el episodio normal, digo, ¿por qué estamos hablando tan lento? Claro. ¿Por qué hablamos? Y ya. Le estoy rápido, pero listo. Yo creo que ya. Sí, bueno, también el clásico. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo lo que estamos, Deezer, Amazon Music, todos los universos que existen y estamos allí. Es así. Ahí nos pueden buscar, si se ponen la mano así, ahí estamos. Eso que late es el cuartico. Entonces, ahorita ya, cuando se le dieron a Skip y Intro, entonces están en este momento. Bienvenidos acá. Esperamos no habernos excepcionado. Hoy vamos a hablar de por qué es tan caro el arte, Jesús. Para eso, obviamente, te trajimos, para entender un poco más este tema. Yo tengo una anécdota personal, que es que tuve una foto, fue el año pasado en cuarentena, saqué una fotografía, para explicártelo un poco, es yo, de hecho, Estefanía es parte de la obra, es yo cargando un cadáver. Y lo que digo en la primera foto es, carga el cadáver, o sea, me sale como una alerta roja de no tengas la espalda así, sino agáchate derecho. Y es como, cuida tu espalda, el chiste es que estoy levantando un cadáver. La foto pegó, se fue, se escapó de mi mano. Te encontró la policía. No, 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 bueno, la gente puso abajo, hubo, no, si hubo gente que puso abajo y que, ¿cómo no sabemos que no la mató de verdad? Mano, un meme en el internet, pero el meme se empezó a escapar de mis manos, llegó a Nine Gags, llegó un montón de gente, todo, o sea, al mes. Te lo imitaron. Bueno, un gran artista que a mí me encantaba, Cornela, un ilustrador. Dijo el nombre. Sí, 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 es que no me importa. Te lo estamos cantando clarito. Me lo plagió la primera, plagiado así como a los dos meses que yo dije, hermano, ni siquiera tiraste otro dibujo, es claro que era raro. ¿Plagiado? Sí, claro. Me dolió porque yo, me dolió, me dolió más bien, o sea, fue como que me plagiara Messi. Mas yo ahorita estoy sintiendo mi corazón roto. Entonces yo dije, bueno, ya hicieron tanto, me taggeaban tanto que yo dije, bueno, ¿sabes qué? Un día me paré loco, fui a comprarme unos guantes y tal, e imprimí una serie seriada de mi propia obra. ¿Una serie seriada? Agachándote correctamente. Ese es el nombre. Incursión en el arte contemporáneo. Por eso, ajá, eso voy. Increíble. Saqué certificado, firmado, el número de la obra, era firma y lo autentificaba yo con un sello que era un beso mío con una pintura de labio roja para que quede. Claro. O sea, bueno. ¿Cómo se certifica el arte de verdad? O sea, yo no voy a hacerlo lo más artístico posible. Eran cinco números. Yo me voy a quedar el primero, que es para mi hija, es la herencia de mi niña. Y yo dije, bueno, si me quedo con esta y la logro partir en el futuro, en teoría, según lo poco que se yo de arte, debería valer más. Fuimos, regalé una al Patreon de acá del cuartico, regalé otra en el Patreon de mi otro podcast. Una la mandé a un gran amigo en Argentina y la última la vendí, la subasté en una historia, subasta, tal cual una subasta. La gente me iba mandando precios. Dije, esto arranqué en un dólar. Ok. Vendí la pieza en 150 dólares. Un artista. Wow. O sea, entonces. Validado por el mercado. Claro. No, no, yo dije, bueno, este tipo me convirtió en artista, que todo el dinero se fue mandando las obras, las otras que regalé bien, pero. Porque no metió los gastos de envío, entonces. No. Porque tampoco te diste tu valor, empezaste muy bajo, primer error. Claro. Ajá. Entonces yo vengo acá y veo que hay obras que cuestan, o sea, 70 mil. Millones de dólares. Y yo te pregunto, ¿qué debo hacer yo para que esta obra mía, la que me quedó, pueda valer a 70 millones? Eso es lo que, eso es lo que vamos. ¿Quién le pone el valor? ¿Cómo se pone el valor a algo? Exacto. Y eso es lo que yo voy a explicar hoy. Razón por la que yo tengo múltiples propiedades en el Caribe. O sea, una en la Ribera Maya Mexicana. Pero no voy a revelar como exactamente, pero sí tengo esa clave. Pero si quieres no las prestas en vacaciones. Bueno, eso es yo llegando a la gira del Cuartico y viendo ahí cómo va. Bueno, se convirtió en una mafia este programa. Como el arte a veces, es durísimo. Pero entonces, bueno, eso es lo primero. Como que, como algo, primero de lo más básico, ¿cómo algo tiene un valor? ¿Cómo algo la gente le da un valor? ¿Cómo qué? ¿Cómo pasa eso? Bueno, aquí nos tendríamos que poner chimbos comenzando desde el principio. Porque, bueno, el mayor referente o el referente más claro es Marx. Es la teoría del valor. Y es que uno pone... Quédense. Vamos a... Uno pone trabajo y tiempo en algo y ese algo se transforma y adquiere y su valor aumenta. Y su precio, por lo tanto, aumenta. Hay valor de cambio, hay valor de uso. Hay cosas que transformo, como por ejemplo un pedazo de corcho. Lo corto y lo vuelvo utilizable como portavasos. Y eso tiene más valor que un pedazo de corcho que encuentro tirado en el suelo. Entonces, así empezarían las cosas. Y, bueno, claro, eso no fue solo Marx. Fue Adam Smith para los liberales. Y fue otra gente que empezaron a hacer teoría económica sobre cómo esta pregunta que ustedes hicieron es una pregunta muy buena. Cómo las cosas de pronto adquieren más valor. Entonces, en ese momento era como muy claro responderlo, sobre todo en el tiempo de Marx. Decir, bueno, es verdad, yo traigo un montón de material, traigo cuero, traigo caucho y hago un zapato. Y ese zapato tiene un valor y lo vendo. Y Marx decía que además, bueno, que el patrón se queda con una plusvalía, que es ese trabajo que... Esa ganancia. Esa ganancia del trabajo de sus obreros. Y por eso el patrón gana más dinero y los obreros no. Y eso había que romperlo para hacer la revolución. Eso es como a grandes rasgos como pasaba. Pero, claro, hoy las cosas son bastante diferentes. Porque cómo crea valor Uber, por ejemplo. Cómo crea valor una obra de arte en NFT. Cómo crea valor una obra de arte que es un performance. Que es algo que pasa en una esquina de la calle. Alguien pega un grito. Alguien se desnuda. Que son cosas que suelen pasar en un arte de performance. Están diciendo un arte hermoso. Pero eso es arte. Porque en mi caso había varios contíners que no los consideraba artistas. Y hacían lo mismo. No vale. El que está por aquí en la Avenida Revolución que separan dos hombres disfrazados de hombre araña y empiezan a bailar durísimo breakdance. Pero es sorprendente. Con una cuerda saltan. Y yo digo, claro. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto precio? ¿Cuánto por esa obra? ¿Cuánto por esa performance? Y que yo lo valoro en cinco pesos. Es lo que tengo, hermano. Era lo que tenía aquí, hermano. Pero para la próxima. ¿Eso es arte? Bueno, esa es una pregunta que podemos discutir para después. Porque estamos todavía en el tema del valor. Entonces sí, hoy los mecanismos para adquirir valor y en los que sube y baja el valor son muchísimo más complicados que pensar en un zapato o que pensar en una taza de café o incluso que pensar en un iPhone, que ya sabemos, o sea, más o menos por qué costaría tanto y tiene que ver con el montón de esclavos que lo hacen. Pero eso es también tema de otro podcast. Porque entonces, claro, aquí poniéndonos estrictos, una obra no se puede medir por el valor que cuesta los materiales, por ejemplo. No. Sin embargo, eso influye en su valor. Sí, sí está en el costo. O sea, se puede decir que es el número uno o es el... Bueno, no sé si el uno, pero sin duda yo lo consideraría. No, o sea, digo, es lo mínimo, ¿no? O sea, si tú vas a vender la obra más barata de lo que te cuesta. Si tú estás haciendo un cuadro de hora, bueno, hermanito, claro que eso te costó... Es lo mínimo. Bueno, pongámonos burocráticos. Y pudiéramos empezar a pensar en un esquema básico para pensar en el valor. Costo de los materiales, costo de la producción, horas de trabajo del artista en ello. Su formación, si tiene títulos, si tiene maestría o si tiene una gran experiencia en la vida. Si tiene, por ejemplo, currículum, ¿qué quiere decir? Si expuso en ciertos museos, si forma parte de ciertas colecciones. Si tiene muchos seguidores en Instagram, también pudiese ser un factor. A mí eso me parece loquísima porque ya siento que es algo ahora. Claro. Como si un artista no está en Instagram. Sí, pero es raro porque hay artistas que he visto que no son influyentes en las redes sociales, pero son unos grandes artistas. Que podríamos decir, o sea, podríamos empezar a sospechar de los artistas que son muy influyentes en redes sociales, la verdad. Pues sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me pasa a salir de ahí? O sea, hay algo ahí que tú dices, bueno, pero hay muchos lugares en donde un artista incide. Y puede ser que un artista esté más dedicado a hacer objetos de diseño, a hacer objetos que queden bonitos en tu casa. Ellos también se ponen el nombre de artista y también cobran caro. Entonces ahí podríamos empezar a pensar si queremos pensar en que el arte podemos hacer un Excel, donde pongamos horas, productos, materiales, trabajo, currículum, y pensemos entonces en un valor. Eso es una manera como de acercarnos a ese valor del arte. Pero hay algo que yo creo, y esto es un debate además sobre la pregunta del valor del arte, es una pregunta complicadísima y que no tiene hoy una respuesta tampoco como determinada. Y es que yo creo que el arte no responde, o yo creo, ante la gente que lo ha pensado antes de mí, evidentemente, que el arte no responde a las leyes de la economía, a las leyes del mercado. Porque el arte tiene algo que no se explica, tiene un misterio. Es que estoy tratando de empezar, exacto, en qué objeto obtiene un valor similar así como místico que no sea de arte. Los zapatos con el hype. Pero no, porque es como colección y creo que ya al volverse como colección sí comparte algo similar al arte allí, ¿no? Comparte algo similar cuando se vuelve colección y el arte viene también de esa idea. Es decir, en el 1400, en el 1500, había un fenómeno muy interesante que se llamaba la Cámara de Maravillas, que era gente que coleccionaba cositas, que coleccionaba rocas, que coleccionaba lupas, que coleccionaba y invitaba a sus amigos a que lo vieran. Entonces, la idea de la colección viene, se tiene una amplia historia, que hoy también nos permite pensar en que una colección de zapatos, así no estén exhibidas en un museo, también sea valiosa, o también adquieran valor, o también sean importantes. Y ahí también con otro dato importante de la economía, que es el valor escaso. Si Bad Bunny saca 500 zapatos nada más firmados con su nombre, evidentemente se van a volver más caros que la línea que no firma o que una producción de 2.000, de 5.000, de 10.000 zapatos. Y eso también pasa un poco con el arte, ¿no? Eso pasa absolutamente con el arte. O sea, nunca hay un cuadro, o al menos los famosos que yo he visto, no es que hay muchos de ese. No, pero por ejemplo, con una fotografía, que es algo reproducible perfectamente, haces algo que hacen las galerías y hacen los artistas, hacen reproducciones seriadas. Entonces, de esta fotografía, en este tamaño, en este papel, con estas características, solo voy a hacer 5 reproducciones certificadas por el artista. Ah, ¿como todo? Sí, sí, sí. Por eso tus pasos han sido tan extraordinarios en el mundo del arte para comenzar. Claro, me faltó el currículo, me faltó, o sea, cuando te oí dije, me faltó varias cosas, pero dije, bueno, estoy puliendo, es un artista de progreso. Hay unos que llegan directo al arte. No, bueno, esta es mi primera obra, la siguiente. Tú dices, bueno, pero este muchacho ya hizo otra obra. Ya evolucionó, ya evolucionó. Ha ido cambiando. No, Daniel, entonces eres una no tan joven promesa. Lo que sí, no empiezas por un dólar la próxima. Ese es el primer consejo que tengo. Claro, claro, porque no agarré, o sea, no tomé el cuadro de Excel base y empecé. El cuadro de Excel base no lo tomaste. Por ejemplo, eso ya era una imagen viral, valiosa, o sea, que habían hecho incluso sujetos de plagio, de enangas. Tienes sus seguidores, tienes sus seguidores. Todo lo que tenías. Necesitamos hacer este episodio. Pide la devolución. No, no, ya la tista, Nueva York. Ah, bueno, aquí está en el MoMA, disculpa. El chamo fue cada vez más robado. Cada vez fue peor. Valiosísima. Ok, y con el tema de la fotografía igual, o sea, ese me parece interesante el rollo de que igual la fotografía entonces tiene una cualidad diferente a una pieza única porque igual una fotografía la puedes reproducir y no va a haber una experiencia diferente a ver la original certificada, a ver una copia. Es la misma experiencia que la vas a tener. Sí, eso podríamos decirlo, a menos que se pusieses exquisito en decir que necesitas el papel alemán para poder verla, que necesitas las dimensiones de una fotografía, porque también la puedes ver en tu laptop, la puedes ver en tu celular, y eso, bueno, es todo un fenómeno. Pero sí, hoy vivimos en un mundo en el que el original ya no es tan importante para el arte. Pero intentamos, o sea, no es que no sea tan importante, sino que por la distribución de las imágenes, porque tenemos celulares, porque tenemos iPads, ese original lo podemos ver casi sin perder cosas, sobre todo cuando son fotografías, cuando son memes, lo que sea. Entonces, las galerías, los museos y los artistas trabajan sobre esta idea de la escasez, haciendo estas series para un poco, bueno, poder traer la arepa al... Claro. Si no, nadie toma fotos gratis y llega a la casa y aparece esa comida así. Entonces hay que hacer pequeños truquitos para que tu arte cueste más, si lo quieran entender así, y por favor la gente del mundo del arte no me sacrifique en este momento. No, 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 aquí vamos a hacer discremen al revés, a la gente del arte, en el podcast de comedia, están haciendo todo su esfuerzo por... Exacto, para acercar a este universo de una forma, mira, no cínica. No, y ahí sí nos equivocamos, porque si hay un lugar del mundo que es cínico, es el mundo del arte, eso sí es absolutamente cierto. Los artistas son duros. No, y lo digo por... Mi hermano es artista y él y que, compadre, ¿por qué estás peleando ahora? ¿Por qué tú estás luchando contra la humanidad? Y las galerías y todo eso, bueno... Es que me impacta porque sí pelean por las galerías, sí hay discusiones, no, que este artista está malo, no, que esto es una porquería, o sea, sí, es polémico, es un universo súper polémico. Pero bueno, comprenle a mi hermano para que se ponga a valer, hermano, porque está duro. Ah, pero yo tengo esta duda. ¿Existe en el mundo del arte personas, artistas, que sean muy criticados por los mismos artistas y les haya ido muy bien? O sea, o tengan obras... Sí, claro, por supuesto que sí. O sea, desde el día uno. Ok. Esto pasa igual. No, te lo juro. En Facebook yo he visto peleas duras de artistas. O sea, como un artista caraqueño que la pega, entonces se arma una publicación y se insultan durísimas, durísimas. La tiradera de los artistas. La tiradera de los artistas plásticos. Es una locura. Aquí le tengo los chingos. Ok, pero el componente ese que no sabemos igual explicar es al final el que termina detonando un valor excesivo o no. Sí, ese componente es en realidad lo que nos apasiona del arte y por lo que el hermano Andreina anda todo el tiempo... de María, de María, de María. De María, perdón. Y confundido de comediante aquí. La gente de este programa cree que yo me llamo Andreina y tú lo acabas de confirmar. Bueno, algo pasará allí. Evalúate tú. Quizás tienes cara de Andreina. No, yo me voy a cambiar el nombre. Andreina. Andreina León. Mira, eso... Hay un teórico del arte, chica, que dice que las formas sobreviven. Esa es la supervivencia de las formas. Entonces yo creo que ese... Deberías considerar por cambiarte el nombre que de verdad sobrevive. Se quedó en el salario para salvar. Te digo, ¿no? Para en el salario te llevas... Hermanito, ¿cuánto quieres que te transfiera para el salario? Yo te dije, lo de las casas era en serio. Ok, pero está este valor... Este valor que... Es pasión. Es gusto. Mira, justamente es eso. Hay algo increíble que es eso que se nos escapa del arte, que se fuga todo el tiempo, que no sabemos entender, que entendemos además en un momento de una manera y en otro momento de otra. Y eso en algún momento se puede llamar la experiencia estética, que es eso que nos pasa cuando vemos el arte. Y que sientes algo. Sientes algo. O sea, que ha sido, bueno, tratado por la filosofía de Platón y Aristóteles para acá en todo el mundo. Pero que hoy también lo entendemos con otros nombres como por ejemplo la poética, como por ejemplo eso, la fuga, por ejemplo la condición crítica también, que el arte sea siempre crítico, por eso los artistas andan peleando todo el tiempo. Entonces, cómo se mueven estas cosas que no sabemos comprender, que no le podemos poner en el cuadrito de Excel y que... No se puede tabular. No se puede tabular. Belleza, 70%. Sentimiento, 40%. 12%. Que además el sentimiento no es igual para todo el mundo. Claro, porque... Ya por ahí es... Imagina que me parece bonito a ti, ¿no? Es así. Bueno, no vamos a hablar de eso. No, de tu chola. No, hablemos de la chola. Yo he visto una... O sea, te venía a usar una chola que yo he dicho... Oye... Eso no tiene ningún valor. No, no, no. Le está restando valor a tu persona. Qué feo. Eso es lo que yo diría. Está disminuyendo la experiencia estética. Entonces, bueno. Entonces, exacto. Entonces, todos estos elementos son los que al final le terminan de dar el valor a cualquier pieza. Que no sabemos o no me atrevería a decir que influyen directamente en su valor monetario. Pero que precisamente que eso pase es lo que no nos permite definir el valor monetario tan... De manera tan estructurada como a un zapato, por ejemplo. Entonces, eso también tiene consecuencias enormes en el que, por ejemplo, yo no puedo tumbar el capitalismo o resolver un problema social con el arte. Y es un gran debate entre los artistas que hacen activismo y que van y ayudan a la gente y hacen otro tipo de arte que no sea para decorar casas de millonarios. Y entre toda esta gente que hace diferentes cosas. Entonces, si pensamos que el arte no responde a los problemas del capitalismo, yo me atrevería a decir que tampoco los resuelve. Entonces, otra cosa también que justamente es lo bonito, si quieren verlo así, de trabajar con el objeto artístico. Que no lo podemos como calmar ni lo podemos poner en un corral así y decir ya sabemos exactamente qué pasa y cómo funciona. Y además menos en un mundo como el de hoy en el que el capital también se mueve de maneras muy abstractas. Entonces, como te decía, ¿cómo diferencio yo cuánto vale una empresa de zapatos versus cuánto vale una empresa que es un app, que es productora de cosas abstractas? Cada vez el dinero se vuelve más abstracto o la noción de dinero se vuelve más abstracta y eso, por supuesto, afecta al arte también. Entonces, estamos en terrenos bastante complicados, pero a mí me gustaría creer que es más importante la experiencia poética, la experiencia estética, eso que nos mueve, que no sabemos entender y hay que decir que yo estoy en el arte para resolver los problemas de la humanidad. Ok. Ok. Me parece honesto porque... Bueno, si es honesto. Mira, en una comparación muy separada es como cuando la comedia, que la comedia tiene un poder transformativo y todo esto y después que ya tengo ya unos años en la comedia es como que es mentira. Hermano, no transforma nada. O sea, yo creo que es mentira, no transforma nada. O sea, creo que en ahí... Simplemente es una experiencia y la gente ve y ve la comedia, pero eso no transforma nada. Que en el camino a eso puedes hacerla mucho más... Bueno, eso me hizo... Mucha más limpia y no crear unas cosas pues no ir destruyendo, sino generar risa que es lo que quieres al final. Fíjense que igual haría otra distinción. O sea, yo creo, por ejemplo, poniéndolo en términos más extremos, no tumba gobiernos. Ajá, sí. No tumba gobiernos. Pero yo creo que sí cambia a las personas en su experiencia del mundo. Ok. Y eso sigue siendo importante. Porque el arte puede, por ejemplo, reunirte en torno a cosas, puede hacerte que discutas en torno a problemas, que tengas debates como tiraderas en Facebook, donde después de lanzar todos los insultos que se te ocurren, pues resulta que queda algo allí que se movilizó. O sea, lo que es mejor a que no haya pasado. A que no haya pasado y capaz repiensa tu relación con el mundo. Yo creo que el arte sí puede hacer esas cosas. Ok. Pero eso, no va a tumbarte el gobierno o a decir que, o a resolver problemas de justicia que no somos capaces de resolver. Eso son, claro, habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero pueden ir a los comentarios de YouTube y caerle a... Ok. Ahora, aterrizándonos otra vez a lo... Al dinero. Más a lo terrenal, al dinero. Pero, ¿cómo funciona la estructura para un artista? O sea, ¿cómo funciona? Si yo soy un artista joven y quiero comenzar y digo, tengo unas ideas, quiero una cosa, quiero ir más allá de simplemente una cuestión estética, ¿cuál es el camino? ¿Cómo funciona el sistema? O si quiero una cuestión estética, pero también necesito vivir. Exacto, también. O sea, ¿cuál es el hack? ¿A dónde llego? ¿Es una galería? Yo les voy a compartir una lección del fotógrafo venezolano Nelson Garrido, que es un fotógrafo que tiene años de carrera que ha hecho una escuela, por supuesto, o sea, fanático del cuartijo, de Andreina León, o sea, Nelson Garrido dice una cosa, que para ser artista primero tienes que tener algo que decir, es decir, un descontento, algo, una posición sobre el mundo, algo que, en lo que, no puedes vivir si no lo dices. Y eso lo puedes decir con graffiti, con fotografía, con pintura, con performance, con lo que te dé la gana, pero tienes que tener eso. Eso lo dice Nelson y yo estoy bastante de acuerdo con él. Pero no hay una ala solo visual, o sea, no hay una ala que yo como artista solamente quiero hacer algo bello, o sea, una expresión y el sentimiento se lo vas a dar tú cuando lo veas. Yo ahí diría que eres más un diseñador o un ilustrador. Ok. O sea, pero si hablamos de lo que pudiéramos entender como artista, yo me quedaría con la lección de Nelson. Ok. Que es eso, tienes que tener algo que decir. Sí, existe de todo, existe gente que diseña, fabrica, piensa objetos hermosos y esos valen dinero e incluso se exhiben en museos. Pero volvamos al joven Daniel que quisiera ser artista. Imagínate que vuelva a tener mis números seriaditos. Y tiene su idea, pero no tiene una idea. Tienes una idea, tienes una idea, sí. Hay eso, la respuesta tradicional es, hay un sistema del arte. Entonces tú tienes que luchar por visibilidad, que es una de las cosas por las que pelea un artista desde el principio. La visibilidad hoy tiene muchas formas. Puede ser la de las redes sociales, puedes hacerte viral y a encontrarte un camino para vender tu obra. Puede ser descubierto otra vez, tenemos esa idea desde, bueno, hace mucho tiempo de alguien que descubre tu obra y un crítico, una crítica, escribe un artículo increíble y lo pone allí y tú dices, va, soy artista, me consagro como artista. Puede ser el museo, puede ser la universidad, que escriban un libro increíble sobre tu obra y te vuelvas artista. Entonces tú tienes que ir peleando y lograr espacios de exhibición. Eso ha sido una gran pelea, por ejemplo, en los 90 para los artistas en México, sobre todo, y en Venezuela también se dio una pelea por espacios independientes porque había muchos artistas que sentían que el museo no les hacía caso, que la universidad no les hacía caso, entonces abrían las salas de su casa y decían, aquí vamos a exponer, venga. Y eso era para abrirse espacios y para abrirse visibilidad. Visibilidad tanto en las instituciones como también en el mercado. Es que ese espacio independiente igual es válido, obviamente. Igual es válido e igual también... Es ponca, además, es bien artista. O sea, pienso, yo no voy a estar en el sistema, voy a crear mi propio sistema. Que al final terminó, aunque eso fuera el impulso inicial, también terminó abriendo espacios en el mercado porque la visibilidad hace que tu precio aumente. Eso pasa porque además esto es algo importante en el arte, yo creo, y en la vida en general, no hay pureza. No hay algo que esté libre de mercado, libre de dinero, que no... No. Nos contaminamos entre todos y por eso el arte tiene sentido del humor, puede ser punk pero termina vendiéndose, puede no querer venderse y termina... O sea, cualquier combinación es posible. Entonces tú tienes que luchar por esa visibilidad. Entonces si el museo no te hace caso y tú vas con tu carpetica, con tu portafolio al museo, tocas la puerta ahí y te dicen, no, Sofía Imbres está muerta, esto está cerrado, aquí no... O sea, ya recibimos a nadie. Nos robamos todos los cuadros. Tú dices, bueno, gracias, entonces no va al museo, te abres tu Instagram, te pones, entonces le empiezas a poner publicidad. Bueno, tienes que luchar por eso y ese es un camino que se abre entonces. Aquí, ¿qué pasa? Empieza a ponerse el camino complicado. Por ejemplo, te puedes cubrir una galería y dice, este meme que hizo y eres increíble, haznos cinco más. Entonces tú te pones a hacer unos memes y te pones a tomar fotos y sacas pero no son tan populares o te ves forzado a también responder a necesidades de mercado, a una galería que quiere vender tu obra, a un mercado, unos seguidores que te piden contenido otra vez. Entonces, a veces... ¿Las galerías castran un poco o no? Sí pasa, sí pasa, sobre todo en mercados importantes como es el caso, por ejemplo, del mercado mexicano. Si una galería costosa, una galería con mucho poder te descubre, a veces no es tan bueno para la carrera del artista si pensamos que el artista es una persona que quiere decir algo. Ok. Si pensamos que el artista es una persona que quiere vender objetos hermosos... Quiere vender su alma. Listo. que importa, o sea, la pegaste. Abre esa champaña y listo. Por eso te decía que era importante partir de esa lección de nuestro engarrido, porque si no, te llevas a otras cosas y no se pone tan problemática la cuestión, sino más bien es un camino bastante derecho. trata de que te vean para vender y eso está bien. Hay muchos artistas que funcionan así y este no es el momento de juzgarlo, para ese momento también podríamos... En 50 años revisamos. Podríamos revisar. Entonces ahí, pensando en eso, en que la galería te puede quemar o en que el mercado te puede empezar a exigir cosas, viene otro consejo de Nelson Garrido y ese consejo de Nelson es no vivas de tu obra. ¿Por qué? Porque si lo importante es lo que tú quieres decir... Coño Nelson, pero... Nelson, pero y entonces... Pero Nelson, entonces Nelson no tengo tanto amigo millonario, Nelson. ¿Y qué quieres que haga mi tiempo libre, Nelson, como un cuartico que tengo que tener otro trabajo? ¿Qué hago? Más o menos, esa es la respuesta. Busca un oficio, busca algo que hacer, aplica tus habilidades creativas para algo que te dé dinero porque si tú te vuelves loco con la idea de que tu arte tiene que pagarte la renta, no vas a terminar diciendo lo que quieres decir. Claro, porque vas a terminar transformando lo que haces a lo que gusta y pega y se vende para poder vivir y ya. Claro, que es algo que, por ejemplo, también se habla mucho, ¿qué precio le pones, por ejemplo, a un performance? ¿A los dos hombre araña bailando cumbia? En el semáforo de la avenida revolucionaria. Muy bueno, ese es el semáforo. ¿Y qué vendes? ¿Los vendes a ellos dos? Vende... Bueno, ahorita, ahorita, bueno, eso vamos a dar un ratito, ahorita puedes grabar un video y vendes el NFT y haces un rollo. Pero ahí estarías vendiendo el registro de ese performance. Sí. Pero si quieres vender el performance... No, no puedes. Tendrían que vender una entrada en el semáforo que tú pagas para vivir la experiencia del semáforo. Pero capaz la experiencia ya cambió porque ahora es un show. Tú podrías vender la idea del performance y tú haces un documento y dices, mi idea es tomar a dos hombres vestidos de hombre araña en el semáforo de la avenida revolución y que bailen cumbia. Esa es mi idea. Y viene un museo y te dice, coño, esta idea es la que va a resolver los problemas del capitalismo. Esto es increíble, esto es una crítica feroz a la industria musical, a la manera de ganar dinero, a Spiderman. A Spiderman. ¡A mi silla! A la narrativa. Y es más del mismo tiempo. A las narrativas hegemónicas del cine, esto es maravilloso, 10 mil dólares, aquí tienes, barato, y me lo compres. Y tú dices, nada. Eso era como lo de Cristo, el artista que forraba los edificios y todo esto, ese muro hace poco, y él no podía vender eso, obviamente, entonces lo que vendía eran los planos, o sea, los diseños, como que cuando yo esto lo forremos con una tela y forremos el parlamento alemán de una tela gigante. Claro, lo que vende es el proceso como lo hiciste. Exacto, se vendía eso y con eso financiaba la montura y el gasto y la locura de cubrir el parlamento. Claro, pero igual lo que están comprando es... Pero no estás comprando otra cosa. La idea. No estás comprando lo que viste allí que era una broma monumental. Ok. Esa sería la pregunta. También créeme que yo me la he hecho trabajando en museos y en exposiciones que han tenido más o menos un presupuesto interesante y que por qué estamos en este negocio de gastar este dinero en imprimir cosas. Claro. Y en montar cosas hermosas y en sentir una experiencia y en tratar de decir algo. Entonces, sí, así funciona el arte con estas cosas que a veces son inexplicables pero que quizás en lo que determinan de nuestra experiencia en el mundo son a veces importantísimas. O sea, se imaginan que no tuviéramos desde ni películas de Marvel y ni cosas en el museo. Es decir, yo creo que no sé si valdría la pena tanto el mundo vivir para trabajar nada más. O para sacar cuentas en Excel. Al menos volviendo al tema que ha sido central para saber manejar un Excel. Si vas a París, ¿qué haces? Si la mitad de París es puro arte. Vas a comer cross-site nada más. En verdad, creo que... En croissant malo. Malo, vale. Porque no pueden ser buenos para que digan coño, este croissant es como arte, chico. No, un croissant es malo que no te dé una experiencia. Malo como el que compras en el súper aquí. Ahora, hay una figura que creo que sobre todo la gente que está en Miami la ha visto. Wow. Tema Miami. No, el Art Basel que es como una feira gigante de arte. Digo, porque creo que es la más directa que hemos tenido contacto así de que todos, no todos, pero puedes ubicarla más fácil. Sí. ¿Cómo funciona el tema de una feria de arte? No es igual a una galería, ¿no? No, no es igual. Fíjense, y eso ahí también está pensando en ese pequeño artista. Digamos que él tiene opciones para exhibir. Entonces está, sí, su espacio independiente, la sala de su casa. Está el museo, que además el museo tiene una historia que viene de hace 200, 300 años, de la idea nacional. Entonces está el museo en Louvre, en París, está el Prado, en Madrid, está el Metropolitan, en Nueva York. Y eran como grandes guardianes de un relato nacional. Las obras francesas y incluso un poco guardianes de una historia incluso colonial. Las obras de los países que conquistamos están todas allí. Y esa narrativa es importante para el museo. Entonces, si no exhibes ahí tampoco, existen otros lugares. Por ejemplo, y ahí viene, la Feria de Arte y la figura de la Bienal, que es una figura un poco más como complicada y propia de este siglo, que viene desde la Bienal de Venecia, que fue la primera. Entonces, las ferias son espacios ahí sí dedicados al mercado. Con lo que no estoy diciendo, que los otros demás no es que no tengan que ver con el mercado, tienen que ver. Si a ti te expone en Louvre, evidentemente, tu meme va a costar muchísimo más dinero. Full más. Va bien el currículo. O sea, no sabré yo mucho, pero yo sé que si llegas ya, o sea, se pone duro mis captions cancerveros. Tú que me viste abajo, no me tengas en guía. Claramente, y si vas a ser objeto de las tiraderas en las redes sociales. de Venezuela. ¿Cómo no se va a tener el Louvre un meme, chicos? Entonces, sí, igual, de nuevo, no hay pureza. No hay unos lugares donde no haya mercado, ni siquiera en tu espacio punk, tampoco. Ahí también está metido el dinero, el valor, el capital, eso está todo allí. No lo puedes separar. Pero la feria, sí, digamos, es el lugar donde nos quitamos todos la careta. Y decimos, aquí queremos espacios para vender. Es como una feria del mueble. Como una feria del mueble. Un expo. Expoarte. O sea, funciona. Es tal cual. Ay, Expo da Vinci. Veniendo durísimo. Y va de este cuadrito, vale, te lo... Papi, vale, te doy dos por un, chicos. Poniendo reggaetóven en un sitio, en el otro Beethoven, y que tú vas atraído por la música. Da Vinci, aquí te dejo ese dato, si sigues vivo por ahí. Menos mal que no. Soto está escuchando. Pero bueno, volviendo al tema de las ferias, sí, entonces claro, ahorita hay ferias también más complejas. Entonces hay una feria que tiene un ala con curaduría, que esto es con selección y con concepto. Entonces, en esta parte de la feria vamos a hablar de los problemas del capitalismo en el mundo. Entonces vienen artistas que son críticos con el capitalismo, o artistas que son críticos con la figura del padre, o artistas que son críticos con cualquier tema que elijan. Entonces, pero están pensados todo el tiempo para obtener visibilidad. Entonces las ferias activan ciudades. Y una feria como va a ser en Miami, pues además ha sido un gran punto de atracción para otras ferias más pequeñas, para fiestas, para presentaciones, y va gente que quiere comprar con esa billetera así, claro, a decir, a ver dónde yo dejo mi dinero, o sea, y todos los demás peleando por eso. Es la gran ciudad del lavado del dinero, en la capital del lavado de dinero, además. Qué bueno. Pero también estaba como la FIA, la Feria Iberoamericana de Arte, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa es la Snowy, yo era full. Bueno, porque a mi hermano lo invitaban, en verdad, y yo no entendía nada, pero decía, está muy bonito, me gustó mucho el arte. Solo te ponías las manos atrás. Claro, además donde llegas con un look que llame la atención. Claro, no, yo me iba con todo. obviamente. Y así, ya entiendo. No, ahorita voy al cafetín que es para lo único que me ha alcanzado en su cultura, pero te felicito. Para el Nesty y el Tequeñón. Gracias, hermoso. Prometo no tocar nada más. Claro. Y que se diferencian entonces las bienales de una feria tipo la de Miami, la de Bell Beysel. Pues bueno, está en la figura de la bienal está pensada más la idea del concepto. Y desde los años 90 para acá, desde finales de los 80, empieza una figura nueva, que también es bastante extraña, que se llama la figura del curador o curadora. El curador, en el caso de las bienales, es como la persona que conceptualiza el evento y que tiene una visión del arte. Entonces, esa persona tiene una visión del arte en que el arte que le interesa son proyectos comunitarios que trabajan exactamente con comunidades en riesgo, etc. Entonces, trae todos sus proyectos a la bienal y ahí, entonces, bueno, adquieren visibilidad, la gente discute, los estudiantes de las universidades van a hacer sus tesis, entrevistan. Es un poquito menos comercial. Hay más ideas. Hay más ideas. Pero, evidentemente, que te escojan para una bienal importante. Ya te subo tu valor automáticamente. Ya te subo tu valor. Y eso, eso también es lo interesante del arte, como que ver cómo todas esas cosas tienen dos, son paradojas, que son, ¿sabes? Estas cosas que no podemos explicar como desde un solo lado si no tienen otro e incluso contradicciones entre ellas mismas. Entonces, tiene, sí, esos dos espacios de mucha visibilidad en el mundo de hoy que, bueno, después de la pandemia no sabemos a dónde vayan a quedar o cómo se vayan a repensar o qué lugar, piensan que tienen en nuestra sociedad, pero sí son esos lugares de visibilidad, que era otra de las cosas que estábamos hablando al principio y que le interesa al artista para poder hacer su cara. Igual si eres como un artista, llamémosle un artista con mardá y sabes identificar como que este punto, este punto, este punto, este punto haría que mi obra suba más, lo puedes hacer también, ¿no? O sea, si operas de esa forma. Sí, que si tú sabes dónde tiene que verse para que... Para que suba mi valor, o sea, si yo digo, logro hacer este punto, logro hacer este punto, logro hacer este punto y a mi obra vale dinero. Sí, eso pasa tanto en la manera de llevarse un artista como digamos como profesional, es decir, como en todas las profesiones existen personas que están pendientes de a qué cena van a ir, con quién se van a sentar. El artista trepador. Pasan todo, pasan todo. Hay otros que no vendrán su alma, pero... Manito, tú, tú. Y también hay artista, perdón, hay tendencias del arte, entonces, por ejemplo, en el momento de hoy estamos discutiendo mucho diferencias de raza, de clase y de género y hay artistas que pueden querer aprovecharse de alguna manera de estos temas de moda para que tengan una invitación a un museo, para que tengan una invitación a un mercado. Y para que agarren cierta relevancia a un mercado, sí, entonces, por eso como que todo el tiempo regresamos a la importancia de saber qué quieres decir, saber de tu posición en el mundo, saber qué te interesa como artista y para poder llevarte con coherencia que creo que también es igual como un consejo que podrían seguir todas las profesiones. No sé, yo me miento. Yo me quedo con una duda sobre las galerías, trabajan como, las galerías te fichan, o sea, las galerías, uno va a una galería abierta o las galerías siempre son los mismos artistas, o sea, yo nunca he sabido bien de qué vive una galería, o sea, cuando uno pasa y ve los vidrios y dice, qué bonito una galería. Una galería vive de vender, vender ese objeto artístico que está ahí. Entonces, las galerías hoy tienen perfiles, entonces, a una galería le puede gustar más vender escultura, a una galería le puede gustar más vender pintura, a una galería le puede gustar más vender ideas, vender performance, vender, o vender arte urbano, tomar grafiteros y tener una colección de grafiteros increíbles, o incluso hoy a galerías digitales, galerías que les gusta vender memes y que los venden como NFT o lo que sea. Entonces, sí, la galería funciona con perfiles y la galería te escoge, te representa de alguna manera, suele ser así. ¿Cuál es? Esto ya es para ponernos un poco, pero, ¿qué galería es? Si te llamas, si yo mañana te llamo y te digo, Jesús, me llamo, esta galería, tú dirías, ¿qué bolas? No, eso es off the record, señor. Eso es otra de las razones por las que tengo en las casas, porque esa información vale. ¿Qué tal? Voy a montar mi propia galería y empezó a lavar de dinero durísimo y esto es lo que me está dejando este episodio. La galería León, la galería León. La galería, me gusta, tiene punch. ¿Qué tal? Estás invitado. Gracias. Pero no me fiche. Entonces, además en la galería existe la figura del galerista. Claro, o de la galerista. O de la galerista. Entonces, sí, hay, bueno, cuentos legendarios de cómo logras sentarte en la mesa del galerista, quién te da el contacto, para que tú presentes tu portafolio, cómo te pueden fichar, porque también, ¿qué pasa? Como la galería te representa, la galería apoya tu carrera y eso lo puede hacer bien o mal. Entonces, puede ayudarte a estar en una feria de arte, puede invertir en tu obra, aunque eso lo hacen cada vez más poco. Entonces, tú dices, yo quiero hacer una escultura de bronce mía, volteado y con incrustaciones de diamante y quiero quemarla después. Y le dices a tu galería, oigan, ¿me pueden dar dinero para yo hacer esto? ¿Qué tal? Claro. Y si es una web... Es un sugar de vez en cuando. Ajá, bueno, tienes que tenerlo. Entonces, para eso te sirve la galería y por eso sí se vuelve casi condición necesaria que un artista que quiera hacer una carrera la tenga, para que lo represente, para que si viene un museo, un museo negocio con la galería, una colección grande, porque hay colecciones también aquí, privadas y públicas. Entonces, ahí está la colección de un museo público, como por ejemplo el Museo Arte Contemporáneo de Caracas, o hay una colección privada de alguien que tiene mucho dinero y decide tener obras. Entonces, ellos negocian no con el artista que generalmente no sabe de dinero, sino con el galerista que se asume que sabe más. Es como un manager. Y además, te venden tu obra, te organizas exposiciones, te ponen una vez al año a hacer una individual bonita en el espacio que tengan para que tú vendas. ¿Te cobran mucho? ¿Comisión? Sí y no. O sea, eso es también un gran debate. Es un porcentaje que puede estar entre el 40 y el 60%. ¡Coño! ¡No, hermanos artistas nos están robando! ¡Coño! O sea, yo gané mis 150 dólares completos. Ajá, bueno, por eso hay artistas autogestivos. ¡90 euros! ¡No más! Claro, los galeristas se llevan. La galería, mandas a la galería y ya le van sin sácalas. No, claro, mi amor, y por ahí si va al 60-40. Solo porque me beneficia a mí. Porque aquí hay un tema también muy interesante que es el desarrollo como histórico de la figura del artista y a qué clase ha pertenecido. Solemos entender, o así ha pasado en la historia, que el artista no es ni un aristócrata millonario ni es muy pobre tampoco. Históricamente el lugar del artista ha sido lo que podríamos llamar las clases medias hoy. Entonces, en ese desarrollo el artista nunca tiene contactos para vender su obra a los precios que necesita vender. Los amigos nunca... Entonces, hay un lugar social del arte que eso explica también muchas cosas. Eso explica, por ejemplo, por qué, y esto es un ensayo muy famoso que estudiamos todos los que pasamos por la Universidad de Estudio de Arte, no hay grandes mujeres artistas, de Griselda Pollock, y es que no había lugar social para que las mujeres fueran artistas porque no pueden entrar ni a las escuelas porque había gente desnuda y no se los permitía. Entonces, ahí en ese ensayo explica que esa es una de las razones de su lugar social. Por la misma razón que no había grandes mujeres artistas que llevan Da Vinci y no una Da Vinchina. Es la misma razón por la que... son las más brasileras. Da Vinchina. Da Vinchina. Y tiene un site negocio de vender trajes de baños y caballeros. Pero es otra de baños de ellos. Súper modernos con mecanismos. Súper modernos. Entonces, bueno, por eso necesitamos como en este sistema de clases que también el arte forma parte porque el arte ya vemos forma parte de la sociedad. Esas figuras para que le venda su obra, para que consiga. Y ahí hay una figura además de un tercero que es el art dealer que tiene la misma función que el dealer de otras... De marihuana. Que te hace esperar horas. El art dealer también te hace esperar horas. también. Te pide que no lo veas a la cara. Borra tus mensajes de Whatsapp. Entonces, esa figura que también está en contacto entre coleccionistas de mucho dinero o entre galeristas. Pero un art dealer trabaja independiente. Es una figura independiente. Exacto. Que lo que se aprecia es de tener una lista de contactos increíble. Es como un buen vendedor. Tiene que ser un buen vendedor. El galerista también tiene que ser un buen vendedor. Pero igual tiene que tener buen ojo. El art dealer, ¿no? Por supuesto. Claro, porque si no compras una pieza que después no va a dar nada. O sea, no puedes llegar y decir, esa me parece bonita. O sea, la voy a vender full. O sea, tienes que saber. Tiene ojo, tiene gusto. Y tienes que saber a quién se lo vendes. A quién le vendes qué. O sea, porque puede ser que a un coleccionista de eso le interese solo pintura. O a un coleccionista tenga un gusto más conservador y no le gusta que nadie salga ahí con sus partes íntimas expuestas. Entonces, bueno, esa persona se consigue decir. Y eso todo forma parte como este sistema del arte. Y aquí hay también otra figura, que es la del crítico. O la crítica. Que antes, en el siglo XX, sí pensábamos que tumbaba una obra o la levantaba. Esto era como que esta obra de Daniel es una mía. La obra para abajo en su precio. Y hoy, el mercado se ha hipertrofiado tanto y es tan especulativo y se ha vuelto tan abstracto también y difícil de entender que una crítica no tumba el precio de una obra. Claro. Como dicen las redes, que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. Exactamente. Claro. Que hablen de mi obra. El arte puede aprender mucho del mundo del hip hop. Es lo que estamos viendo en este episodio. Del mundo del marketing. Pero sí, pero sí, yo creo que también esa figura del crítico debe haber bajado igual porque... Pero creo que está pulsado también porque bajó la influencia de los medios tradicionales, me imagino yo. Exacto. Por todos los cambios. hoy el crítico es otra figura que hace una buena crítica de arte, que hace una persona que se dedica a la crítica de arte. Más bien, la vemos como una gestora creativa, como alguien que se sienta con un artista y le dice, sí, esto está increíble, pero mira este libro, pero mira estas referencias, pero ve acá. Entonces, se encarga de hacer proyectos, de hacer eventos, de escribir. Y eso es como una visión más positiva de lo que uno recuerda. Del crítico. Del crítico. Que era puro, que era puro. Que llegaba así de incógnito a la galería y decía, malo, bien, mal, bien. Ya no. Ya es como ya eso. Es que los golpes lo tuvieron que suavizar también. Básicamente. No fue que ahora somos críticos constructivos. Cambió, señor crítico, claro. Como ahora ya no tienes ni medio que te pague, ni dinero que te haga, ni nada. Simplemente una lección de humildad. Una lección de humildad que nos ha dado las redes sociales y la media de comunicación. Ahora, creo que hay una imagen que tenemos, o sea, tenemos, casi todo el mundo, que fue hace poco, que fue esta obra del cambur. De la banana. La banana, el plátano pegado con una cinta en una pared y fue vendida por mucho dinero. Fue por como doscientos y pico mil dólares. Creo que fue, eran varias. Es que vendieron como varias. Poco dinero me parece en todo. Bueno, pero para lo que es. ¿Qué pasó? Yo te puedo mostrar mi cuenta ahorita para que yo no pongo dinero. Te puedo mostrar mi cuenta y ya compré unos cambur y una cinta igualita y dame. No, pero que, que, mucha gente puede ver y decir, esto es una completa estafa y ya, pues, o sea, es algo especulativo. ¿Por qué una obra en ese estilo tendría valor? Hay un rollo punk. Es como que, ¿qué pasó allí? El de Mauricio Cattelán, que es un artista como con una buena trayectoria y que ha hecho obras en museos grandes y que él ha hecho también de su trabajo como un poco un cuestionamiento a estos sistemas del arte. Entonces, lo pudiéramos entender más como un gesto punk. Ok. Pero, ¿qué pasa? Yo, evidentemente, sí entendemos, y eso tiene que, o sea, para mí está clarísimo, el miedo que como público uno siente o la sospecha cuando uno ve eso y dice, esto tiene que ser una estafa. Es decir, ¿qué está pasando? Él me está jodiendo. O sea, siempre hay él me está jodiendo. Tiene que, eso ya es evidente. Y la verdad fea es que muchas veces se está jodiendo. Claro, sí, sí. O sea, aquí viene la tonta y viene con su cuento chino, su labia, y es que, mano, es un camburio, se lo tengo. Pero, aquí viene la otra parte para salvar el arte contemporáneo. Ok, Que también, y eso es bastante complicado, pero a partir de la fotografía, digamos, por un hecho importantísimo en la historia, ya el arte no se ve obligado a repetir la realidad, a pintar tal cual una cosa. Claro. Y ya no tampoco estamos obsesionados con la idea del original, porque la fotografía reproduce todo. Sí, claro, mató retratos, mató muchas cosas, paisajes, diría yo. Entonces, el arte se fue separando rapidito de esa idea de representar algo que existía en la realidad a proponer ideas, a proponer cosas abstractas, e incluso los artistas en los 50, en los 60, empezaron a proponer acciones abstractas, extrañas, y una de las razones era para salir del mercado, para decir, yo quiero hacer algo, que el mercado no le pueda poner un precio. Entonces, decidí ponerme a pegar gritos en una calle, o como Marina Abramovic, ponerme, poner una mesa con herramientas y que la gente decidiera hacer sobre su propio cuerpo lo que quisiera con unas herramientas. Entonces, tú dices ahí, como que, bueno, ¿esto qué está pasando? Está pasando, entre otras cosas, una crítica del artista al mercado que le quiere poner un precio. Y todo el tiempo a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que el mercado no le ponga valor? Eso no sabemos si lo lograron. ¿Qué puedo hacer para no subsistir? De una manera más estable. No, pero para mí tiene sentido. No tiene sentido. No tiene súper sentido, pero también me da risa por eso. Yo creo que hay que buscar un intermedio. Hay que buscar un intermedio. Entonces, en este intermedio se propusieron muchas obras, muchas acciones, muchas, desde el urinario de Duchamp, que fue este señor que agarró y decidió poner un urinario en un salón de arte para exhibirlo al lado del cuadro y la gente dice, pero usted está completamente loco. Yo vi estadísticas que eran como 70% de una encuesta de los británicos decían que eso no era arte. decían que eso no era. Bueno, resulta que el arte se separó hace tiempo de esa idea del marco, de esa idea de la pintura, del cuadro y hoy entonces puede ser esas cosas de las ideas y una de las razones por las que fue de muchísimas y un proceso histórico complejo era para salir del mercado. Claro. Para tratar de lo que yo quiero decir, decirlo. Mi descontento con el sistema, con el lenguaje, con la sociedad, con la crianza, con el patriarcado, lo que sea, decirlo. Y que el mercado no le pusiera un precio. Eso ya sabemos que hoy es diferente. Entonces, esa tradición hoy sí produce que haya obras cuyos gestos necesiten de explicación. Necesitemos saber de verdad cuál era la intención del artista, en qué tradición se para. Claro, no puedes evaluarla solamente con ver el cambur con el... Con ver el tema físico y ya. Sí, porque tampoco pasaba antes. Por ejemplo, el greco, este pintor español que pintaba escenas religiosas, las pintaba, y están los registros, porque se las mandaba a pintar a alguien con mucho dinero como una señal de prestigio, para que la gente pudiese ver que eso tenía prestigio. Entonces, tampoco era que la gente iba ahí a rezarle a los santos, sino iba a ir a decir cuánta plata tiene este tipo que increíble que mandó a hacer este super cuadro. Claro, tampoco era super puro. No era, exacto, no era así como que... Que uno dice lo de antes era arte. O que se explicaba por lo que uno veía en el cuadro, que eran estas figuras religiosas. No lo explicaba, lo que explicaba era lo que pasaba detrás. Entonces, eso siempre ha sido así, pero hoy es más evidente con un cambur pegado con un tape. Que después, que yo, esos son de las que yo no sabía, un momento tuve que ver y que, ajá, ¿y cómo vale? ¿Qué es lo que compras? Y literalmente es eso, compras el cambur y el tape y tengo entendido que... ¿Y se dañaba? No, o sea, que tú tienes el certificado que dice... Cualquier cambur, cualquier cambur y tape. no compras la idea. Compras la idea. Ahí puede decir, inclusive, tiene que ser un cambur que tenga tres días de podrido y que se le vean las manchas negras. Tiene que ser un tape gris, grueso, no sé cuánto, para que tú reproduzcas ese gesto y lo pongas. Claro, porque si no se puso a trabajar. No, pero si yo compro eso y compro las especificaciones, yo puedo decirte, Torribilla, llégate de mi casa que hoy tengo la exposición del cambur y la gran bebé de Caguaba. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia que a los restaurancitos les dio por, hey, quédate en tu casa, aquí te mandamos el peperón y el queso, la masa, la salsa, todo separado, ármalo tú, pero es que es cada vez peor, esto es una porquería. Ahí está la opinión de Estefanía León. Es peorísima, es muy dura con la... Pero mira, lo que es cada vez en él es muy importante porque una de las cosas que también, el arte tenemos que saberlo, el arte ha sido siempre elitista y es elitista tanto en su manera de consumirlo como en su manera de entenderlo como en quienes disfrutan de él como en el prestigio que otorga, el arte otorga prestigio. Entonces a las colecciones les gusta que su nombre salga en lugares y que yo pueda tener una sala en el MoMA que sea la sala Jesús Torribilla y ahí se exponga cuando yo decida o cuando los curadores del MoMA quieran las obras que son mías. Y eso le interesa mucho al coleccionista, le interesa mucho esa ficha que diga donado de o en préstamo de la colección de Jesús Rolda. Yo le... Está súper elegante. Pero yo leía que era que cuando ya tienes... O sea, estamos hablando de dinero que ni Chucho con su Razor puede saber que es que yates te puedes comprar mucho y puedes ir el mismo yate y te podemos llegar al mismo nivel de dinero en cosas físicas. Y que ese yate lo puede comprar Carlos Slim también. Claro, pero en arte como que yo puedo tener esta obra solo mía y ese es un prestigio mío y no puedes tenerlo tú porque es mía y no te la vendo. Entonces existe un componente también de millonario de que necesitas que te compre un millonario. O sea, el mercado también lo mueve en ellos. Claro, y con muchísimo dinero y por eso sube los precios y por eso en las subastas cuando pones un precio de entrada alto... Entiendo, entiendo. Pero tenías... Pero viéndolo de nuevo oye, no tenía un art dealer, estaba solo, estaba solo. Claro, y cuando además tienes en la sala de las subastas, sentadas o una gente con un montón de plata, pues ese precio evidentemente va a subir. Y si existen mercados, por ejemplo, si eres un mortal clase media que hace su trabajito, se gana una plata, y quieres comprar arte, ¿existe un mercado para gente que no sea completamente millonaria? Para comprar arte que tenga valor. Lo que no puedes comprar es un Van Gogh, lo que no puedes comprar es un Picasso, lo que no puedes comprar es un... Tienes que comprar apuestas a que se conviertan en eso. Sí, y eso también lo hacen mucho las colecciones o lo hacen mucho las galerías o lo hacen la gente que quiere invertir en arte como manera de generar valor. Y es, bueno, yo voy a apoyar a estos 10 artistas emergentes, cuya obra puedo comprar a un precio muy barato o barato en comparación con otras. Y si estos 5, bueno, yo gasté mil dólares mil dólares en cada uno de estos 10 y gasté 10 mil, no la pegaron 4, que eso es inversión de riesgo, pero la pegó uno que se vendió en 100 millones o en 100 mil, bueno, es inversión, o sea, me la puso a valer y eso es un poco a veces la apuesta. Pero claro, también, otra vez, el arte a veces no lo compramos para ganar dinero, lo compramos, sí, para tener un objeto hermoso o un objeto con una potencia que no entendemos, que nos fascina, que no sabemos comprender o que nos escandalizó en algún momento y ahora no, o que nos enseñó una lección sobre nosotros mismos, sobre el mundo y lo compramos igual, perdón, o lo queremos tener en la casa. Entonces, por eso tampoco lo puedo explicar tanto con simplemente un deseo de adquirir algo que tenga más valor y que mi inversión se revalorice. Y siempre la obra vale más cuando el artista muere, no sé por qué siempre siento que le sube el valor, o sea, no sé, eso es algo que yo he visto de afuera, si el artista está muerto eso vale más, si está vivo puedo ya tocarle y decirle mira, sabes que eso me da un dolor, o sea, yo pienso en eso más de lo que tú creerías. Porque yo no duermo, yo no duermo. me atormenta el hecho de decir, mano, si yo estoy pelando bolas y me muero y empiezo a llenarse esa cuenta, yo voy a volver como fantástico. O sea, yo no soporto la idea de que un artista se haya vuelto súper famoso y súper dinero. a mí me parece que, o sea, porque lo estamos viendo con esta visión obviamente de dinero completamente, pero eso también se está traduciendo de que algo que hiciste quedó para la historia y trascendió. pero no importa. Pero si te pones muy romántico, no. Eso es muy duro. pero no vas a ver un montón de cosas como si te mueras. Exacto, porque tú intentaste hacer el trabajo para que quedes y quedó pues fino. No, y si te pones muy romántico eso es como una forma de inmortalidad. Bueno, bellísimo, claro, por supuesto que sí, pero sin duda yo siento que muchos artistas hubiesen apreciado saber. A ver, hermanito, a ti el arte que te mueves es el billetico verde a ti lo que te gusta del arte es un bichito que se reproduzca full veces y que valga uno a cien. Pues díselo al pobre Da Vinci y vale, díselo a esa pobre gente que murió pelando. Ahora, hemos hablado en esto, en el programa hemos hablado de los NFTs cuando hicimos el episodio de Bitcoin, el episodio anterior fue el de los juegos NFT y nada, hay un universo del rollo NFT, yo estaba en contacto más por el lado bitcoineros, llamémoslo, y no del lado artístico, el universo artístico ¿cómo ve el arte NFT? Mira, el NFT resuelve un problema al menos, que es esta idea del original, pero es un regreso o me parece a mí como una apuesta conservadora al arte, no tan radical y voy a explicar por qué. ¿Cuál es el problema que resuelve? El problema que resuelve es que antes cuando tú comprabas por ejemplo un video, el galerista te entregaba un DVD marcado con un marcador que decía video artístico. Como si fuera Macaracuay. Ajá, como si fuera Macaracuay, pero eso te había costado a ti 15 mil dólares y daba como dolor. Ok, ok, ok. Y entonces en todo lo que podía alojarse en el disco duro, en la nube, en el mundo digital, una fotografía, un video, etcétera, pues no había una manera de certificar que tú tuvieras el original porque también si tú dividir, le caía un copiador o algo así, podía esa persona obtener copias de eso. Entonces el NFT resuelve de alguna manera ese problema en que el galerista puede decir o el coleccionista o el artista tú tienes el original de mi archivo digital, de este video, de esta imagen y esta imagen así. Que es algo en las obras tradicionales que es medio complicado, ¿no? Como el para atrás de la obra que tienes como una historia, o sea, es medio difuso. Es complicado. Entonces, para tú garantizar el recorrido de esa obra, que si tú lo quieres vender a otra persona y garantizar que no le estás vendiendo un JPG chimbo. El provenance. El provenance de una... El famoso provenance que era, antes cuando teníamos objetos físicos, ya cada vez menos, era una carta que te decía dónde, quiénes habían comprado y cuándo un cuadro para que tú supieras que era original y que eso no fuese una falsificación, etcétera. Policía, el provenance del cuadro, príncipe, a la derecha y el provenance. Exactamente. Entonces, el NFT resuelve ese problema, digamos, en el mundo digital y tienes entonces tu certificado, tu blockchain, tienes todo allí armado para que sepas que tienes el original. Pero, ¿qué pasa? Y porque creo, o me parece, o estoy de acuerdo con la gente que piensa que es un regreso a una idea conservadora del arte o no es tan radical como nos lo quieren vender, es que justamente eso era de lo que nos había liberado la fotografía. Y la fotografía, cuando nos liberó del original, justamente había sido un gesto muy radical con consecuencias muy importantes. Como, por ejemplo, que ya no veíamos al arte de una manera religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Como un objeto sagrado. Que, sin embargo, todavía lo vemos un poquito en los museos. Hay algo de eso. Cuando te dicen no toques, camines, no te puedes mover. La monaliza. La monaliza y todos nos acercamos ahí. Y uno dice, hermano, ¿por qué te pasas para ver esto tan chiquitico? ¿Estás así? Sí, yo he visto la foto y todo el mundo, bueno, no todos mis amigos son artistas como tú, pero los que yo he visto que lo han visto eran chiquiticas. Era chiquitica y al lado había un mural. Bueno, exactamente, como ritual de apreciación del arte, lo que la fotografía nos permitió era olvidarnos un poco de eso y decir, bueno, aquí ya no hay nada sagrado, esto no lo veo, así como si fuera como si fuera Dios, sino aquí hay otras cosas. Una de esas cosas, por ejemplo, era que el verdadero valor del arte ya no está entonces en su original, sino está en la manera, en las conexiones en las que yo pueda hacer con el arte, en cómo las pongo a dialogar, en las historias que cuento. Eso nos lo, nos lo permitió la fotografía y eso, Walter Benjamin para acá, un montón de gente. Entonces, el NFT nos vuelve como a obsesionarnos con la idea del original. Cuando ya la idea del original no nos había importado tanto porque queríamos estos más radicales, queríamos que el mercado no nos acabara nuestra creatividad, queríamos escaparnos, queríamos cuestionar el museo como artistas porque, otra vez, nos importaba lo que queríamos decir. Claro, pero esa es la versión obviamente más de idea sobre qué va a ser mi arte NFT. Exacto. Porque también en otra versión, creo yo también, si tú eres un artista, que solo ha vivido en el universo digital y tú medios digital que no lo veo porque es menospreciarlo versus alguien que hace un arte físico, es una oportunidad de ganar dinero. O sea, volvemos a las dinámicas del mercado y todo eso. Es incluso si el arte digital, siendo más joven porque lo digital es más joven, bueno, de repente van un paso más atrás y esta es la respuesta. O sea, llegaron a un punto. Es que esa es la cosa. Si te permite hacer dinero, si es una oportunidad para eso, para garantizar esta cosa de la originalidad, pero pensándole como gesto radical, que al arte le ha importado siempre ser radical. O sea, que mi arte sea vomitarme sobre la bandera de bien. O sea, bueno, ¿qué de radical pudiera ser el NFT? No sé. ¿Qué te permitiría ahí cuestionar de la lógica digital, de la vigilancia, de la manera creer en que utilizan nuestros datos? Pareciera que nada, pareciera que más bien una reafirmación del sistema, de la venta, del valor, del capital, inclusive, bueno, con el riesgo del blockchain, de las criptomonedas, que es blanqueo de capitales, un mercado desregulado, algo que no sabemos y que da oportunidad para, de nuevo, especulación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál podría ser el gesto radical allí que de verdad cuestionara la lógica con la que consumimos e información digital, con la que eso, vigila nuestros datos, con la que obtiene nuestra información de privacidad? Yo no la veo, pero estamos discutiéndolo, capaz ahorita. Porque estamos comenzanditos. Estamos comenzando. No vamos a decir que no lo voy a montar en NFT, te lo voy a enviar por WhatsApp. Súper radical, elante. Pero esta porquería se ve horrible, Mi tía radical mandando todo por ahí. Y son unas artistas del NFT. Hasta el sol, oye, me pregunto, ¿cómo montan estas imágenes? Nunca lo sabremos. Los Garfield. ¿Cómo montó este violín con estas letras? ¿Cómo logran comprimirlo de una forma que yo no sé cómo hacer para comprimir esa imagen y se vea tan horrible como lo hace una tía? Es que ya son muchas señores, o sea, ha pasado por muchos dispositivos. Llega una imagen donde el original no importa. la señora no importa el original. Si ese violín ya aparece es una cosa que ya no es, es mejor violín. Volviendo al... Lo que me importa es el mensaje. No importa, son los buenos días. Buenos días. ¡Telo! Tu mente así, o sea, cambiada. Bueno, eso creo que... Bueno, antes de terminar con una reflexión final que yo estoy seguro que tienes porque tienes full reflexión acá. Me perdonan. no, 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 no. Increíble. No, no, Lo hemos pasado buenísimo y yo creo que Jesús va a estar siempre en nuestro Patreon. Eso es mentira, pero el papá va a ser promoción. Jesús va a estar en todos los episodios a partir de ahorita de Patreon. Los invitamos a que se suscriban, les recordamos la gira... Ciudad de México 2 de octubre, Miami 6 de octubre, Manhattan 8 de octubre, Brooklyn 9 de octubre, Houston 10 de octubre. No digas el último, muestra de tu voz de calamarda a Jesús Turbilla. Estefanía hace una fiel imitación de una prima de calamardo que es una maravilla y te va a decir la fecha de Orlando. Yo quiero sentir que tengo el original de esto, déjeme poner aquí la grabación. Qué vergüenza, Dios mío, ¿cuándo ustedes me someten a esto? Yo no dije nada. Orlando, prensa de octubre. Las entradas están en la descripción del video. Tengo buenos contactos de galerías que los voy a pasar ahí ahí. Con un arte performativo de calamarda, de prima, cualquier cosita igual no mencionen los nombres porque no sé si me demandan ni que lo den. Hablo sobre el calentamiento global, las agua, el agua, nos viene un dar el fondo de bikini y todo esto. ¡Cuida en la agua! También te gusta. Bueno, suscríbanse. Hay todas las pajas de más que ya estoy ponqueto, ya terminé este episodio ponqueto, ya no quiero decirles nada. Mi arte no importa el cuartismo. Igual suscríbanse pero ya no me importa nada y yo creo que nada. ¿Por qué el arte es tan caro entonces? Ya, ya, ya. Al final la respuesta era no podemos explicarlo del todo. Pam, pam, pam. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.